Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gela. En este video voy a estar haciendo un maquillaje inspirado en Kim Kardashian y su nueva paleta de sombras y este maquillaje que apenas lo vi, me encantó. Vamos a comenzar por preparar nuestros párpados. Voy a utilizar este concealer de la marca L.A. Girl y este iluminador de Sammy para que quede mucho más blanco mi párpado y pueda pigmentar bien el color. Voy a sellar súper bien esos productos con polvos. Para las sombras voy a utilizar esta paleta de Cool Cosmetics. Para acentuar mi cuenca lo que voy a hacer es tomar un tono que sea más cafecito pero frío, no tan naranja. Como estas sombras pigmentan súper bien, solo puse un poquito en mi párpado, limpié la brocha y ahí sí me puse a difuminar muy bien. Ahora voy a tomar el azul más oscuro de la paleta. Acá vamos a ir despacio porque es un color muy fuerte y podemos terminar en un desastre. Así que poco a poco vamos a ir rellenando todo el párpado móvil con azul. La idea de este maquillaje es que con los ojos abiertos podamos ver el color, por eso debemos llevarlo mucho más allá de la cuenca. Les recomiendo que den varias capas de sombra para que así quede mucho más pigmentado. La sombra que ella tiene es más como en forma de almendra, pero a mí me gusta hacerle más como una colita al maquillaje y por eso estoy subiendo hacia mi ceja un poco la sombra. Después vamos a tomar otra brocha y vamos a empezar a difuminar un poco los bordes. Para la esquinita de mi ojo utilicé mi dedo para poder difuminarlo mucho mejor. Y no se preocupen si se salen porque luego vamos a limpiar. Vamos a dejar por ahora ahí nuestras sombras y voy a seguir con mis cejas y para eso voy a utilizar la crema de cejas de Sammy. Para definir un poco más mis ojos voy a utilizar este lápiz para iluminar de la marca Sammy. Voy a tomar de nuevo la brocha con la que apliqué el color café y a difuminar todos los colores para que no se haga una transición muy fuerte entre el blanco y el azul. Voy a retocar de nuevo la sombra en mi párpado móvil para que le dé mucha más intensidad. Ya que tenemos nuestras sombras casi listas, ahora lo que voy a hacer es limpiar todo lo que cayó debajo de mis ojos. Voy a estar utilizando este primer de MAC. Y para la base voy a estar utilizando esta de Vogue que me encanta el acabado que da. Para este maquillaje es bueno tener un corrector uno o dos tonos menor que el tono de tu piel. Y yo voy a estar utilizando este de la marca Maybelline. Usualmente en los maquillajes de aquí usan bastante corrector debajo de los ojos, entonces voy a aplicarme bastante. Vamos a utilizar la técnica baking para que el corrector quede súper bien sellado. Entonces voy a coger los polvos translúcidos de la marca Sunny y voy a aplicarlo muy bien por todos los lados que aplico corrector y además en mis mejillas para limpiar y ayudar a hacer contorno. Voy a aplicar un poco de pestañina y voy a utilizar esta de Vogue. Para darle mucha más intensidad al maquillaje voy a utilizar pestañas postizas. Ya le dimos suficiente tiempo al polvo para que hiciera efecto, entonces voy a quitar lo que sobró con una brochita. Con la paleta de contour de la marca Sunny vamos a hacer contorno bastante oscurito. Voy a añadirle un poco de color con blush a mis mejillas. Este es de la marca Sunny que es un rosadito muy muy sutil. Para terminar nuestros ojos vamos a tomar una brocha súper súper pequeñita y con el mismo azul vamos a unir la sombra que da de la esquina de nuestro ojo hasta el lagrimal por debajo. Además vamos a poner delineador negro en la línea de agua inferior. Por último voy a poner un poco de iluminador en mis mejillas, arriba de mis cejas y en mi nariz. Para los labios el tono que ella utiliza es bastante nude, entonces voy a tomar este de la marca Sunny para darle un poco de color más nude a mis labios. Y por último le puse un brillo para darle ese toque que tiene aquí en los labios. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren que haga algún otro tipo de maquillajes me lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó no olviden darme un like y suscríbanse en estos botoncitos de acá y acá abajo les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos vemos en un próximo video. Chau!